el canal 11 en su espacio Largo Aliento. ¿Por qué los medios comerciales no hablan del cártel inmobiliario? ¿Están comprados por Santiago Taboada? Esta es una pregunta muy cañona la que hace Sabina Berman, quien tuvo que, si me permiten la expresión, quedarse con las ganas de entrevistar a Santiago Taboada porque le sacó al parche. Pero a quien sí tuvo ahí en su espacio, en Los Pinos, en donde graba el programa Sabina Berman, fue a Clara Brugada. ¿Qué le dijo David? Aunque quieran callarnos a unos cuantos, es el peor error que han cometido en la campaña. Primero porque los exhibe como los que son. Una derecha conservadora, antidemocrática, y por otro lado porque eso ha desatado. En primera, que si un porcentaje de la población sabía que era cártel inmobiliario, ahora lo sabe muchísimo más. Así es. Y no nos vamos a detener. O sea, llevan una semana haciendo tendencia cártel inmobiliario en X. Y además lo que me encanta son los tuits que dice está prohibido este tuit, cártel inmobiliario. No lo vayas a retuitear. Y llevan 13 mil retuiteos. Bueno, parte de lo que va a presentar esta noche en Canal 11 Sabina Berman en esta conversación con Clara Brugada que habla sobre el cártel inmobiliario a pesar de la censura del INE y del silencio de los medios tradicionales, los medios comerciales. ¿Por qué callan? Bueno, pues Sabina Berman también asegura que invitaron en diferentes ocasiones a Santiago Taboada. Santiago Tajada dice El problema es que el PRI y el PAN se niegan a acudir a la TV pública y salir de los cómodos medios comerciales y al mismo tiempo nos acusan de no invitarlos. Para el 3 de junio, cuando reclamen ante el INE que la televisión pública fue parcial en la contienda, denle retuit. Retuiteen este post. Dice Invitamos a Taboada cinco veces a Largo Aliento en los últimos tres meses. Ayer oficialmente volvió a decirnos que no. Gracias. A Xochitl Galvez, desde que estuvo en Largo Aliento hace meses, la he invitado personalmente ocho ocasiones. Lo cuento porque el PRI, el PAN y sus intelectuales afines han sacado un desplegado en el que afirman que la TV pública no es equilibrada en sus invitaciones y hace propaganda y el INE México lo repite como un loro. Es simple y llanamente una mentira. Les encargo el retuiteo el 3 de junio cuando lo acusen así ante el INE. Dice Sabina Berman. Son como niños. Mienten. Los cachas. Y lloran. Olas. Qué fuerte. Y bueno, pues quería quería precisamente hacer notar esto que se está haciendo también desde espacios que a lo mejor no son como los de Ricardo Saldinas Pliego y lo digo con el sarcasmo del mundo porque Sabina también estuvo ahí. Pero la batalla la están dando con resortera, con lo que haya, pero están dando la batalla. Dice Le ofrecía a Santiago Tahuada ponerlo en largo aliento cara a cara con el primer delator de sus delitos en la alcaldía Benito Juárez, el abogado Rodrigo Muñoz, para que hablaran papeles en mano de edificio por edificio ilegal. La respuesta No, gracias. Si un medio comercial toma la iniciativa, les paso los datos. Lo que es importante es que los medios sirvan a la gente y dejen de venderse como bocinas de la propaganda de los políticos. El INE quiere hacer algo útil que prohíba las entrevistas vendidas. Muchas gracias.